Me di... Quiero que la pipa me quite lo malo que soy caga palo No me mire raro que no tengo varo, pero... David, ¿y tú? Tranquilo Claro que para ubicar al paro, los centavos no son raros Cuando me dicen que me jale, me jalo Ando a las 7 de la mañana desvelado Y todo por una grapa paniqueado Undeado, undeando, a veces me pregunto Me siento en goma por el punto Como topo, tocos por los copos de nieve No sé por qué los vecinos ni me quieren Toques de rapación